¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¡Con frío, con frío! ¡Mucho, no! ¡Sí, está fuerte! ¡Buenas! ¡Buen provecho! ¡Gracias, tío! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias, tío! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Ben like,barsas que ahora! ¡Buen provecho! ¡Buevゴ! Sí. Buenas, buenas tardes.